Hago una senda con la mierda que sueltan las suelas de mil zapas cuando vuelvo ciego a casa Haciendo heches esas payas tocan palmas, solo son chonis pintadas como payasas Tirando de curvas de pum pum vas, yo sigo como Duncan, tocan oso metiéndolas como Steve Nash Me cago en toda tu class, no os veo por la calle donde coño estáis, no representáis ni una mierda Yo intentando definir el estilo que nadie entienda, entienda más de lo que tiene por algo que el día de mañana no conviene Me la suda, feliz y sereno como Buda, resolviendo dudas, barbas como Judas Traicioneros vosotros, puto jodido curas, amarguras, eh, eh, todo sobre ruedas Hazlo como puedas, como debas, por las buenas, quizás por las malas Aquí mucho más que pactos, se valoran traga en la vacuna Mierdo los minutos pensando en un plan que me ayude a escapar de esta angustia que me atrapa La media hace malo, dame un tiro de ese mangao, pillo un AK47 primo y te borro del mapa Mierdo los minutos pensando en un plan que me ayude a escapar de esta angustia que me atrapa La media hace malo, dame un tiro de ese mangao, pillo un AK47 primo y te borro del mapa Pasando mi vida entre la espada y la pared Esas llenas de allá afuera me quieren joder En el rap, poquitos como el estrés Fuera de mi entorno, mucho ruido y poca nuez A veces me peleo con mi orgullo cuando estoy frente al espejo y nos cruzamos las miradas A veces me siento como un capullo cuando estoy delante tuyo y sé que sobran las palabras Yo no quiero dramas ni bragas en mi cama, quiero desaparecer y que me busques como Osama Quiero que me encuentres, que me digas que me odias, que te acuerdes de este jeto cuando se acaben tus días Alegrías y penurias son sonrisas y lágrimas, tinto de sangre estas páginas Alegrías y penurias son sonrisas y lágrimas, ah, hijo de puta Mierdo los minutos pensando en un plan que me ayude a escapar de esta angustia que me atrapa A veces me hace malo, dame un tiro de ese mangao, pillo un AK47 primo y te borro del mapa Mierdo los minutos pensando en un plan que me ayude a escapar de esta angustia que me atrapa A veces me hace malo, dame un tiro de ese mangao, pillo un AK47 primo y te borro del mapa Sucio negocio, W Chef Music, Masterplan, volumen 2, hijo de puta Eh, 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 eh Gracias por ver el video.